Espérate y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Y vas a llorar por tu amor como este, la pasión quita Y nadie sabrá de todas las cosas las que yo me hacía Pero tengo error, entregar mi corazón a ti por lo merecía ¡Ah! ¡No me vas a estallar! ¡Ah! ¡No me vas a estallar! 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 Y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Te vas a estallar, te vas a estallar, te vas a estallar Y a lo que quieras, te vas a gustarme Y vas a llorar porque tu a mi jamás supiste valorarme Yo sé que nunca tu podrás con todo esto Estas cosas del amor, yo tengo una travesía ¡No me vas a estallar, mujer!